Estoy tan feliz, tan feliz porque ha llegado la temporada en la cual nos podemos deleitar. Hola chapisitos, estaba a punto de hacer mi ponche navideño y dije ¿por qué no enseñárselos a los chapisitos? Es así que me vi en la tarea de decirle a Jax, ¿sabes qué? Traete la cámara y vamos a grabar este ponche. Es una receta que ya nos han estado pidiendo, es el ponche de frutas navideño. Es una bebida tradicional mexicana que está deliciosa y que no podemos dejar de enseñarles cómo se prepara. Para nuestros amigos de otros países que nos visitan como Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia, Guatemala, que siempre nos ven, Quisiera preguntarles qué bebidas hacen parecidas al ponche o qué es lo que hacen si lo han probado. También para nuestros amigos de Estados Unidos que vivían aquí, lo hacían siempre. ¿Cómo es que lo hacen allá en Estados Unidos, en Canadá? Bueno, vamos a mandarle saludos a nuestros chapisitos. Jessica Listo, para Gabriel Gaitán, también para Naomi Andrea, para Jennifer y a su esposo Luis Alberto, también para Marisela. Muchos besos. Aquí tengo los ingredientes de cómo preparo yo el ponche navideño. Yo utilizo un kilo de guayabas, por medio kilo de tejocotes, algunos cuatro trozos de caña de azúcar, así gruesa, que esté bien rica. También un puñito de tamarindo. No utilizo mucho tamarindo porque si no luego se hace muy ácido. También unos 150 gramos de sirve la pasa, por un kilo de manzana. Ahora, una rajita de canela que nunca nos puede faltar, azúcar al gusto. En algunos estados de la república no le ponen azúcar al ponche porque dejan que la fruta suelte todo el azúcar, todo su dulzor. Pero yo aquí donde vivo, así me acostumbré con azúcar que quede bien dulcecito y bien rico para probarlo. Vamos a comenzar por lavar la fruta y desinfectarla. Yo la lavo con un chorrito de cloro y jabón, con el zacatito para quitarle todo. La manzana esta la vamos a descorazonar de la siguiente manera. Yo corto los gajitos así y le voy quitando el corazón. También por otro lado ya tenemos que tener agüita caliente para ir poniendo nuestra fruta mientras la vamos picando. Y esta es para que la manzana no se nos vaya a poner negra. A las guayabas solamente les quitamos la coronita y las vamos a partir también en gajos. Y listo, van directamente a la olla. Para las cañas vamos a hacer lo siguiente. Con un cuchillo grande vamos a ir quitando lo que es la cáscara. Pero la cáscara ya debe de estar bien lavadita, ¿eh? Así, a lo macho. Si tú conoces ya un pelacañas, mándame uno porque yo no conozco ahorita otra técnica más fácil de pelar las cañas. Y la caña ya se quiere ir. Ya. Luego que me las partieron bien chuecas, pero ahorita las vamos, les voy a enseñar cómo las vamos a partir. Ya que está pelada, esta parte no nos la vamos a comer. Esta parte ya se la quitamos y también la parte de abajo. Ahora sí ya la cañita se puede parar y vamos a partirla de la siguiente manera. Y así van directamente a la olla también. Yo le voy a poner ya la rajita de canela. Y a ver, regálame un like si algún día has hecho esto, pelado una caña con los dientes. Claro que esta no la voy a poner ahí en el ponche, no se la crean. Ya pusimos lo que fue la manzana, la guayaba, la caña. El tejocote se lo vamos a poner así después del lavadito, literal así. Porque después lo vamos a sacar ya que se haya ablandado lo que es la piel. Nada más lo vamos a dejar aquí que hierva un ratito para que le dé sabor al ponche. Le vamos a agregar lo que es la ciruela pasa. Y el tamarindo no le vamos a agregar mucho, le vamos a agregar poquito. Porque acuérdense que si nos pasamos de ácido, después nuestro ponche ya está tan ácido que no lo podemos tomar. Vamos a dejar que el ponche hierva por dos minutos y vamos a comenzar a sacar los tejocotes. Estos ya soltaron su sabor y es muy fácil ya de quitarles la cascarita. Les vamos a quitar lo que son los pelitos y bien fácil que se les quita la piel, vean. Vamos a reincorporar los tejocotes ya sin piel. Ahora sí ya están, miren, vean como ya se pueden comer estos tejocotes. Ya se me escondieron, ya no quisieron que los grabara. Ya les dio vergüenza. Aquí estos tejocotes ya se pueden comer así, pero vamos a dejar que suelten más el sabor. Ahora sí vamos a endulzar al gusto. Algunas personas lo endulzan con piloncillo. En lo personal me gusta mucho más con azúcar, porque a veces la fruta está un poco verde, un poco ácida. Y bueno, tenemos que encontrar el dulzor y el ácido balanceados para que nuestro ponche esté rico. Vamos a ir probando el dulzor. Le falta un poquito. Pues ya nada más vamos a dejar que esto hierva bien. Vamos a tapar, porque la fruta debe de soltar todo su jugo y todo se debe de conjugar para un sabor exquisito. Nuestro ponche ya quedó. Le dejamos de una hora a hora y media hirviendo. Vamos a servirlo. Miren, esto huele fenomenal. Vamos a ponerle un poco de fruta de toda. Yo a veces chapicitos les pongo un poquito de cacahuate, también sabe muy rico. Estoy tan feliz, tan feliz porque ha llegado la temporada en la cual nos podemos deleitar nuestras papilas gustativas con esta rica bebida. Vean este ponche. Ay, 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 ya hace un frío, ya está rico. Tiene todo, todo lo que deseamos. Gracias madre naturaleza por estas frutas tan deliciosas. Y luego cuando agarras la caña y la muerdes. Ay, chapicitos, pues háganse su ponche. A mí me encanta de esta manera. Hay muchas formas de hacerlo. Pues chapicitos, hacerse su ponche. Esta es la forma en la que yo lo hago. Me encanta, ¿sí? Sin nada más, sin nada menos. Es así que chapicitos, los invito a que lo prueben. Los que no lo han probado, háganlo. Yo les mando muchos besos. Hasta la próxima. Mmm.